Como siempre en MotoAvenue tenemos el firme compromiso de acercaros los detalles, los entresijos de nuestros campeonatos y de explicar de la mejor forma posible todo lo que rodea a las diferentes disciplinas del motociclismo. ¿Alguna vez te has preguntado qué necesita una moto de MX para competir en el Campeonato de España de la Especialidad? ¿Quieres descubrirlo? Pues ahora te lo explican los expertos de nuestro paddock. En cuanto al piloto exigimos que el casco esté homologado, que no tenga ningún golpe etc, también solicitamos lo que es el peto tanto por delante por detrás, en la categoría 85, 65, 125 también tienen que llevar coderas a su vez como rodilleras y ya pasamos a lo que es la seguridad de la moto. En la moto miramos los frenos que vayan perfectamente, miramos el retorno del gas, miramos seguridad en cuanto a lo que es la barra de manillar que lleve el protector, el cubre piñón para que no puedan meter la mano, los neumáticos que sean aptos para competir y luego ya pasamos a medir los decibelios fonométricamente. ¿Qué solicitamos aquí? Pues en función de la motocicleta y la categoría que sea, pues tiene que dar un número de decibelios y luego al finalizar la manga, si optativamente o si no cumple los requisitos, pues le tenemos que penalizar con cinco puestos. Una vez ya verificado, los pilotos suelen llevar dos motos, es optativo, dejamos hasta dos motos. ¿Qué pueden llevar en estas motos? Pues pueden llevar piezas especiales, no pueden llevar titanio, está reglamentado, ni manillares de carbono. Nosotros lo que hacemos es precintar los números de bastidores con el dorsal que lleva, a su vez como los silenciadores. Silenciosos pueden verificar todos los que quieran, pero tienen que estar verificados. ¿Qué podemos hacer durante un fin de semana si se nos rompe la moto? Pues tenemos la otra, siempre tenemos una moto 1 y una moto 2. Entonces pueden cambiar, intercambiar todas las piezas de una a otra, no así el bastidor. Si se rompe un motor, pues perfectamente pueden reparar el motor y pueden sustituir incluso el motor, ruedas, llantas, etc. Las piezas precintadas son las que no se pueden sustituir. Si un piloto rompe el silencioso, durante toda la jornada puede venir a verificar otro silencioso las veces que hagan falta.